La función de nutrición. En todos los seres vivos encontramos tres funciones. La función de relación, que es aquella que nos permite recibir un estímulo y dar una respuesta adaptada a ese estímulo. La función de nutrición, que es la que vamos a ver ahora, que es aquella mediante la que cogemos unos nutrientes, los transformamos y con esos productos transformados podemos construir nuevos productos y realizar nuestras funciones vitales y la función de reproducción, que es aquella que nos permite tener descendencia. Vamos a ver con un poquito más de detalle las cuatro cosas que necesitamos para este curso para entender la función de nutrición. La nutrición simplemente consiste en capturar nutrientes, procesarlos y con ello conseguir los elementos necesarios para construir nuestro cuerpo y para realizar todas nuestras funciones vitales. Para poder hacer esto necesitamos una serie de estructuras anatómicas especiales que realicen esas funciones. Vamos a ver ese ejemplo de lo que se necesita en los animales superiores. Los animales superiores para realizar la función de nutrición han desarrollado cuatro aparatos. El digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Y fíjate bien que no hemos dicho que para la nutrición sea únicamente el digestivo. Hemos hablado de cuatro aparatos. Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. La realización de todas las funciones de estos cuatro aparatos es lo que nos permite desarrollar una nutrición correcta. El aparato digestivo tiene la función de capturar los nutrientes sólidos y líquidos, digerirlos e incorporarlos a las células de ese organismo. El aparato respiratorio captura los nutrientes gaseosos, en este caso el oxígeno, y como producto de desecho desprenderá el dióxido de carbono, el CO2. El aparato circulatorio transporta los nutrientes y todos los productos de desecho. Y el aparato excretor lo que hace es expulsar al exterior los productos de desecho que provienen de la digestión, que lógicamente suelen ser tóxicos. Luego es necesario la existencia de estos cuatro aparatos para poder realizar una nutrición correcta. A los organismos, dependiendo del tipo de nutrición que tengan, los vamos a clasificar en organismos autótrofos y en organismos heterótrofos. En términos generales, los organismos autótrofos son aquellos que elaboran su propio alimento a partir de materia inorgánica, mientras que los organismos heterótrofos construyen su propio alimento y su organismo capturando moléculas orgánicas. Veamos cuáles son los organismos autótrofos. Los organismos autótrofos son las plantas, los protoctistas, que sean algas pluricelulares o unicelulares y filamentosas. Pero, ¿qué tienen en común estos seres vivos? Pues tienen en común que presentan unos pigmentos y unos orgánulos que almacenan esos pigmentos que van a captar la luz solar. Entonces, esos pigmentos que tienen las plantas, las algas pluricelulares, las unicelulares y las filamentosas, captan la luz solar. Además, absorben sales minerales, agua y CO2 y de esta manera construyen moléculas orgánicas y como producto de desecho producen oxígeno. Esta reacción de aquí es la fotosíntesis. Entonces, podemos decir que los organismos autótrofos son organismos que realizan la fotosíntesis y se los llama organismos fotosintéticos. Veamos todo en conjunto. La nutrición autótrofa es aquella en la que realizamos la fotosíntesis. Esta nutrición va a ser exclusiva de aquellos seres vivos que tengan orgánulos especiales para realizar la fotosíntesis. ¿Y cuál es ese orgánulo? El cloroplasto. El cloroplasto tiene en su interior un pigmento especial. Un pigmento que es una molécula que captura la luz. Ese pigmento se llama clorofila. ¿Y dónde se encuentra esa clorofila? En el cloroplasto. Y el cloroplasto en las células de las hojas. La fotosíntesis consiste, en términos generales, en producir materia orgánica, moléculas orgánicas, a partir de materia inorgánica, las sales minerales, el agua y el CO2. La fórmula completa de la fotosíntesis es, materia inorgánica compuesta por sal en minerales, agua y CO2, junto con la luz solar capturada por la clorofila que se encuentra en los cloroplastos, va a permitir a estos seres fabricar las moléculas orgánicas necesarias para formar su propio cuerpo y desprender como producto de desecho el oxígeno. ¿Dónde podemos encontrar estas moléculas? ¿De qué naturaleza son? ¿Dónde se capturan? ¿Y dónde se forman? En este cuadro, todas las moléculas que aparecen aquí indicamos su naturaleza química, dónde se capturan y dónde se encuentran. El cuadro está hecho para una planta, no para un alga, sino para una planta. Veamos entonces cada una de estas sustancias. Las sales minerales, que son moléculas inorgánicas, se capturan en las raíces de la planta. De la misma manera, el agua, que también es una molécula inorgánica, se captura a través de las raíces. El dióxido de carbono, que es un gas, es una molécula inorgánica y se captura a través de las hojas. Las moléculas orgánicas, que son los glúcidos o azúcares, lípidos o grasas y las proteínas, que son las moléculas fabricadas en la fotosíntesis, son moléculas orgánicas y se fabrican en la hoja, aunque luego se distribuyen por todo el cuerpo de la planta. Y por último, el oxígeno. El oxígeno es un gas, que es una molécula inorgánica, también, y se va a formar en la hoja. Este oxígeno lo desprenderá la planta. Al grupo de los organismos heterótrofos, pertenecen los protoctistas unicelulares o coloniales que no tienen cloroplastos. Los hongos y los animales o metazos. Pero, ¿qué tienen en común estos organismos? Su forma de nutrición. Estos organismos necesitan, para construir su propia materia orgánica, consumir materia orgánica externa, es decir, materia orgánica que no es suya, y materia inorgánica. Fíjate la diferencia con respecto a los organismos autótrofos. Los organismos autótrofos, para construir materia orgánica, utilizaban únicamente materia inorgánica. Sin embargo, en el caso de los organismos heterótrofos, es necesario que estos seres vivos consuman materia orgánica que no sea suya. Veámoslo con un ejemplo. Yo voy a comerme un filete de ternera con patatas. Es decir, la materia orgánica proviene de carne de vaca y de patatas. La vaca, la ternera, es un animal, y la patata es una planta. Evidentemente, los seres humanos no somos ni vacas, ni plantas, ni ternera, ni patatas. ¿Qué es lo que hacemos? Ingerimos estas moléculas orgánicas externas y muy complejas, las masticamos, las destruimos en el estómago en moléculas más pequeñas, y esas moléculas más pequeñas, las transformaremos posteriormente en moléculas orgánicas propias. Es decir, en moléculas orgánicas humanas de nuestro cuerpo. En resumen, tomamos moléculas muy complejas del exterior, del origen que sea, puede ser animal o vegetal. Las destruimos y luego las transformamos en moléculas humanas. Quiero llamar la atención de que durante la nutrición autótrofa, esos organismos desprenden oxígeno. Desprenden oxígeno a la atmósfera. Este oxígeno va a ser utilizado posteriormente por los organismos heterótrofos en la respiración. Y estos organismos heterótrofos, en su proceso de nutrición y respiratorio, desprenden CO2, dióxido de carbono, que será aprovechado por las plantas para realizar la fotosíntesis. Es decir, hay un equilibrio perfecto entre la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Visto esto, nos queda por ver cómo podemos clasificar a los organismos heterótrofos según su fuente de alimento. Así, vamos a encontrar tres grupos principales, aunque lo hemos aumentado a cuatro. Los tres principales son herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros se alimentan de vegetales, los carnívoros se alimentan de carnes y pescados, y los omnívoros se alimentan de todo lo anterior, tanto de vegetales como de carnes y pescados. Hemos incluido este cuarto grupo, por su característica nutricional, que pueden alimentarse de todo, pero todo debe estar descompuesto. Este grupo de organismos los llamamos detritívoros, puesto que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Otro nombre con el que podemos conocerlos es el desaprófitos.